El romero es conocido y utilizado desde épocas antiguas como condimento y con fines medicinales gracias a las múltiples propiedades que posee. Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Sandra Zárate para las personas que aún no me conocen y en el vídeo de hoy quiero hablarles un poco de las maravillosas bondades del romero. El romero se caracteriza por su sabor, su aroma y sus beneficios para la salud que incluyen mejorar la digestión, aliviar el dolor de cabeza, favorecer el crecimiento del cabello, combatir el cansancio frecuente, ayuda a la recuperación de enfermedades respiratorias, estimula la circulación sanguínea, etc. Esta planta es rica en flavonoides, terpenos y ácidos fenólicos que le atribuyen sus propiedades antioxidantes. Además de esto, el romero es antiséptico, carminativo, depurativo, antiespasmódico, antibiótico y diurético. Además de sus aportaciones culinarias, pues es un alimento que potencia el sabor de los alimentos, esta hierba también se utiliza en forma de té o infusión gracias a sus propiedades y beneficios medicinales para el cuerpo. Por lo cual, hoy les voy a compartir 10 beneficios del romero o té de romero para nuestra salud. Así que empecemos. Beneficio número 1. Actúa a favor de la digestión. El romero ayuda a mejorar la digestión debido a que posee propiedades antiespasmódicas, reduciendo la producción de gases y disminuyendo la distensión abdominal. Asimismo, esta hierba ayuda a mejorar la acidez debido a su acción antiácida y posee taninos que se encargan de proteger el intestino de la inflamación y la irritación, reduciendo el sangrado y la diarrea. Además, posee propiedades antibacterianas que ayudan a tratar la gastritis y ayuda en el control de las secreciones biliares, mejorando la absorción de las grasas a nivel del intestino. Beneficio número 2. Es un antioxidante natural. El romero es rico en ácidos antioxidantes como el ácido rosmarínico, ácido carnósico, ácido ferúlico y taninos, que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico, a prevenir infecciones y a mejorar la salud de nuestra piel. Además de esto, los antioxidantes evitan la formación de radicales libres que dañan las células, por lo que esta planta puede tener un gran potencial como un remedio antitumoral, previniendo las alteraciones en las células. Beneficio número 3. Ayuda al sistema nervioso. El romero ayuda a mejorar el sistema nervioso, ya que es un tónico general de la circulación y estimulante del sistema nervioso central, por lo que ayuda en casos de agotamiento cerebral por exceso de trabajo. Mejora la memoria, la concentración y el raciocinio, así como previene problemas de depresión y ansiedad. Esta planta inclusive ayuda a reducir la pérdida de memoria que ocurre naturalmente en los ancianos, motivo por el cual puede utilizarse en su forma de aceite esencial para realizarles aromaterapia. Beneficio número 4. Protege el hígado. Esta planta aromática también posee efectos hepatoprotectores y diuréticos, los cuales estimulan las enzimas del hígado que desintoxican y eliminan toxinas del organismo a través de la orina. Además, protege al hígado de infecciones y de inflamaciones como la hepatitis. Asimismo, también controla la secreción de bilis, ayudando en el tratamiento de piedras en la vesícula. Beneficio número 5. Es excelente para el sistema inmunológico. Esta planta aromática posee propiedades descongestionantes y febrífuga, por lo que ayuda a tratar la gripe y el resfriado, disminuyendo la fiebre, fluidificando las flemas y aliviando el dolor de garganta. Asimismo, por su acción antiespasmódica, es útil para tratar el asma, la tos crónica y la bronquitis, entre otros, por lo cual fortalece todo nuestro sistema inmune. Beneficio número 6. Calma dolores e inflamaciones. El romero posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas, además de mejorar la circulación sanguínea en general, por lo que puede ser utilizado para las varices y para el dolor causado por las migrañas o jaquecas, dolor de cabeza, artritis o got. Además, ayuda a mejorar los cólicos menstruales, a regular la menstruación irregular y a reducir el sangrado excesivo durante la menstruación. Beneficio número 7. Alivia el estrés y la ansiedad, reduciendo la presión arterial. El romero es utilizado en la aromaterapia para reducir el estrés y la ansiedad, debido a que ayuda a reducir la presión arterial y a controlar los latidos cardíacos, generando una sensación de calma y tranquilidad. Beneficio número 8. Previene el surgimiento del cáncer. El romero tiene una acción antioxidante que, además de proteger a las células de los radicales libres y prevenir problemas cardíacos y enfermedades degenerativas, también reduce las posibilidades de padecer el cáncer, ya que el extracto de romero es capaz de frenar el crecimiento tumoral del cáncer. Beneficio número 9. Combate la hinchazón. Al ser un excelente diurético natural, mejora la digestión y aumenta la producción de orina, factores que estimulan al organismo a eliminar el máximo de líquidos retenidos y toxinas, combatiendo la hinchazón y mejorando el estado general del cuerpo. Beneficio número 10. Cuida del cabello y la piel. El romero previene las canas debido a que su función estimulante favorece la circulación de nutrientes por los folículos pilosos, ayudando así a revertir y prevenir las primeras canas. Por otra parte, frena la caída del cabello ya que es capaz de fortificar al cabello frágil y ayudar a que éste crezca más denso y por ende más sano. Además, el romero es un eficaz estimulante capilar que además de mejorar la textura del cabello, aporta brillo, suavidad y volumen a las melenas apagadas y sin vida. El romero actúa también como un regulador del exceso de sebo en el cuero cabelludo, ayudando así a evitar el pelo graso y un cuero cabelludo reseco e irritado. Por otra parte, al utilizarlo por nuestra piel también veremos increíbles resultados como por ejemplo. Las propiedades del romero lo hacen perfecto para combatir algunas imperfecciones como barros y espinillas. Además, el romero tiene muchas propiedades astringentes y antisépticas por lo que pueden llegar a eliminar la inflamación en la piel, así como ayudar a combatir pequeños granitos que están por salir o ya se encuentran en la superficie de la piel. Hay muchos beneficios del romero que aún nos quedan por conocer, pero con los que ya llegamos a ver nos queda una clara idea de lo realmente bueno que puede llegar a ser para nuestra salud. Sin embargo, no por eso debemos de exagerar con su consumo para evitar cualquier contraindicación. Ahora, ¿cómo preparar el té de romero? Necesitaremos una cucharadita de hojas de romero secas o frescas que llegarían a ser unos 5 gramos y una taza de agua que serían unos 250 ml. Para elaborar el té, se pone a hervir el agua y se le agrega las hojas de romero, dejándolos reposar 10 minutos para luego servir y tomar. Se puede combinar con limón, miel, canela, jengibre, entre otros. Pueden beberlo de 2 a 3 tazas por día según las necesidades de cada persona, pues todos somos diferentes. El romero también puede ser utilizado en la preparación de carnes, de papas asadas, en unos huevos revueltos, en guisos, etc. Y gracias a su intenso sabor, le da un toque especial a todas las comidas. Y hemos llegado al final. Si les gustó el video, no olviden darle un me gusta y compartirlo con más personas para que se enteren también de estos increíbles beneficios del té de romero. No olviden que si desean formar parte del canal para ver contenidos como este y mucho más, solo deben suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video.